Bienvenidos a todas y a todos. La verdad que llevo unos días súper emocionada y bienvenidas a todas las malas madres que están al otro lado de la cámara, del directo, que sé que muchas estaban esperando esta gala para seguirla por Instagram. Muchas gracias por estar ahí. Y decía llevo unos días, pero realmente llevo unos meses, o incluso dos años, desde que comienza este proyecto. Ellas cuentan, emocionada, porque es súper especial, tanto para mí como para Enrique, para nuestros equipos, para Malas Madres y CINFA, reconocer, hablábamos ahí en el fotocall de qué evento tan importante y tan bonito. Un evento en el que se reconoce a mujeres, a que se reconocen sus historias de fuerza, de lucha, de superación y de ejemplo. Porque yo se lo he dicho a mis malas madres que tengo por aquí, que tengo malas madres y amigas que me acompañan hoy, que hoy nos vamos a llevar una lección de vida a todas. Y que seguramente mañana nos vamos a levantar con otra energía y con una misión que nos vais a dejar las cuatro protagonistas hoy aquí. Y estos días que, bueno, desde que conocemos vuestras historias, desde que se seleccionaron, desde que leímos las más de 335 historias de este año, ya veníamos con la emoción de la primera edición del año pasado, que también hubo muchísimas historias, pues las vas leyendo y vas conectando con todas ellas. Os íbamos leyendo en todas las publicaciones de Instagram y nos emocionábamos muchísimo, ¿no? Porque realmente veíamos que la esencia de por qué nace este proyecto y la magia que tiene tenía sentido, ¿no? Que al final era... Nunca hemos querido de repente reconocer solo cuatro historias, que son las que hoy se reconocen, sino reconocer a tantísimas mujeres que están al otro lado con historias muchas veces muy duras, con pocos recursos, con poca visibilidad y que realmente son estas protagonistas, ¿no? Y anoche cuando hablaba con una de las participantes, con Marian, que le mando desde aquí un besazo enorme, viviendo con Natasha, ella me decía, movemos el mundo, ¿no? Y yo creo que las cuatro protagonistas de hoy, Lidia, Sindria, Esther y Marta, mueven el mundo. Vamos a dar un aplauso para empezar. Y estaba reflexionando sobre todo esto estos días, ¿no? Y justo también coincidía que hablaba con mi amiga Amba, que está aquí, que me hace mucha ilusión tenerla, mira, me emociono ya. Y justo me decía ella que estaba preparando un texto para una cosa, que tenía que escribir unas palabras para un texto que le habían pedido para una revista y decía, es que no sé, no me salen las palabras, ¿no? Y yo le decía a ella, bueno, pero normalmente, porque a mí también me pasa, ¿no? Está como obsesionado unos días pensando en qué vas a decir, qué vas a escribir. Incluso los días como en el subconsciente, se queda como ahí parado, sin que tú seas muy consciente, y de repente salen las palabras, ¿no? Yo hoy venía con la intención y le dije, pues deja ese subconsciente ahí, Ambar, que seguro que va a salir magia, como tú siempre haces. Y a mí me pasaba un poco eso, ¿no? Estaba súper paralizada. Anoche había un guión, Enrique, sí, pero tú y yo sabemos que el guión yo... Realmente es para que Belén y Gemma nos digan así, para adelante. Cristina, ¿dónde está Cristina? Cristina, yo voy a decir lo que pone en el guión, pero de otra manera. Cristina, Gemma y Belén son el equipo de CINFA, Berta, Maite, Juan, hoy aquí al otro lado, más equipo, como a mí, mi querida hermana Amelia está al otro lado. Equipo Malama y CINFA que realmente hacen posible todo esto, ¿no? Y que para nosotras de verdad son meses de mucho trabajo, de mucho cariño, de muchas llamadas, de muchos mensajes, por base de confidencias a noche, a las 11 de la noche, Cristina. Y estaba bloqueada porque no me salían las palabras porque realmente no sabía qué decir. Sabía lo que tengo que decir y lo voy a decir, evidentemente, pero no sabía el cómo. Y entonces me di cuenta de que es que realmente mis palabras no tienen que salir hoy. Que mis palabras realmente hoy no son las protagonistas. Las protagonistas son las palabras de ellas cuatro, de esas cuatro mujeres que nos han emocionado, que cada día emocionan a su comunidad, que ayudan y acompañan a muchísimas mujeres, como ya lo hicieron también el año pasado las tres que tenéis detrás, que para mí también son tan importantes, que son Joana, Gigi y Zaskun, son las protagonistas de la primera edición, ellas cuentan 2021, las cuatro protagonistas de esta segunda edición y es la esencia realmente del proyecto, ¿no? Un proyecto que nace no solo para reconocer a estas siete ya mujeres, sino para realmente generar una comunidad, una comunidad que de alguna manera podemos acompañarlas, ¿no? No queremos solo este reconocimiento este día, queremos poder generar esa comunidad a través de vosotras, de vuestra voz, para realmente acompañar a muchas más y visibilizar a muchas más, darle la mano cuando no son capaces de contarlo, darle la mano cuando realmente se encuentran con un momento de crisis y no están preparadas, como decía Esther el año pasado, ¿no? Y esa compañía y esa fuerza que vos tenéis tiene mucho poder y tiene mucha magia y esas palabras son las realmente importantes las que vamos a escuchar hoy, ¿no? Pero también estoy acompañada de tres mujeres maravillosas que cuando les pedí que me acompañaran en este viaje, de esta segunda edición, ellas cuentan, me dijeron que por supuesto, bueno, primero de todas, mi querida Lucía Galán, Lucía mi pediatra, porque ella ya es la embajadora honorífica. Ya te va a tocar todos los años, Lucía. Suena como que soy mayor y que soy como... Mayor, no, suena importante, a que te queremos. Y aquí esa sensibilidad que tú tienes, que traspasa la pantalla, hoy tenemos la suerte de tenerla aquí y que realmente nos emociona, así que tú das la mano cada día a muchísimas mujeres, las acompañas a través de tu consulta, a través de tus directos, a través de tus libros. Y te queríamos... es que no podía ser otra, tenías que ser tú. Aroa, nos cambió la vida, que tiene una comunidad maravillosa, que el año pasado también fue una de las participantes y que tenía que ser embajadora también, porque emociona mucho. Y ella dice algo muy importante, que conectar con Silvia, una de las protagonistas, ella dice que muchas no son capaces todavía de contarlo, ¿no? Y que ella quiere ayudar a todas esas mujeres, porque sabe lo importante que para ella fue contarlo, como ha sido para ti este año, Silvia, y como para ella es cada vez que tiene que enfrentarse a la culpa, que tiene que enfrentarse realmente a cuidarse ella misma. Ahí seguimos, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Estamos en esa lucha. Y mi querida Eva, que para mí eres inspiración, eres resiliencia, estás aquí con tu bebote maravilloso. Y luego nos contarás lo que supone para ti también estar aquí, pero de verdad, gracias por acompañarnos. Y aparte tenemos esa conexión ahí con Anita, que eso lo hace más especial todavía, ¿no? El que haya malas madres que nos unen. Y entonces, bueno, porque como no tengo palabras, ya he dicho unas cuantas, diréis, no tiene palabras y aquí está, enrollar, no sé. Y le digo a Enrique, no te preocupes, estos ocho minutos no vamos a estar, menos, menos. Pues para mí hoy, realmente empezar esta gala, ellas cuentan tan emocionante, es dar las gracias. Tengo que dar las gracias, ¿no? Tengo que dar las gracias a las más 335 mujeres que han contado este año su historia, porque todas vosotras merecéis vuestro reconocimiento y porque todas realmente vais a estar dentro de esta comunidad, ellas cuentan, no os vamos a dejar solas. Queremos acompañaros, ese es el compromiso también que hoy Malas Madres y CINFA hace por todas vosotras, las que estáis ahí al otro lado de hoy. Gracias a todas las Malas Madres, a las que me acompañáis, a las que os emocionáis, a las que le veis sentido a esta comunidad y a este club desde que nace, ¿no? Porque este proyecto ellas cuentan que ahora tiene, pues, mucha más fuerza gracias a nuestro compañero de viaje CINFA. Comienza desde el inicio, ¿no? Cuando empezamos a contar esas historias, en ellas opinan, ¿no? Cuando empezamos a dar voz a tantísimas mujeres que tenían que luchar contra una enfermedad, con un niño con una necesidad especial o con unas circunstancias complicadas, con una separación difíciles, y hemos dado voz a muchas historias de muchas mujeres que no lo han tenido fácil. Gracias a las protagonistas de la primera edición, como decía, gracias a las embajadoras y gracias, por supuesto, a CINFA, ¿no? Y ahora le toca a Enrique, mi compañero de viaje, mi pareja de baile, o Enrique Ordieres, presidente del Grupo CINFA, a dar unas palabras. Bueno, pues, pues yo tengo que confesaros una cosa, y os lo hago aquí, Laura. Yo también estoy nervioso y emocionado. Mira que estamos acostumbrados a eventos, a cosas, pero esto va mucho más allá, ¿no? Porque la fuerza de todas estas malas madres, la fuerza de las 335 mujeres que habéis tenido la valentía y la generosidad de compartir con nosotros vuestras historias, pues la verdad que nos conmueve, nos conmueve. Y eso que nosotros somos una compañía, un grupo dedicados a la salud. Pero dedicados a la salud es muy entero. Nos gusta más pensar que estamos dedicados a las personas, porque hay, detrás de cada problema de salud, hay personas, ya no solo la afectada, sino todo su entorno, su familia, sus cuidadores, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, ¿no? Y esto de verdad que emociona, no puede ser de otra manera, pero creo que es buena esta emoción que brote y que nos permita estar unos meses preparando todo para que todo salga bien, para que, para que, daros la acogida que merecéis y el reconocimiento, porque es importantísimo dar visibilidad a todo esto. De verdad, es importantísimo. Hay alguna cosa que me ha parecido interesante, todo es interesante, pero fíjate, la gran mayoría de las historias son historias de enfermedades raras, enfermedades raras, de baja prevalencia. ¿Qué importancia las enfermedades raras? ¿Qué dureza las enfermedades raras? Hasta que se consiga el diagnóstico. La soledad de las enfermedades raras también, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar, ayudarnos a intentar trabajar para que sea todo esto más visible y para compartir, ¿no? Y luego para poner también las cosas en su lugar, los valores, los esfuerzos, los disgustos, ¿no? Yo creo que nos dais un ejemplo maravilloso. De verdad, os lo digo. Nos vamos a ir hoy, bonito, Enrique. Y aparte, porque yo solo decía a las malas madres antes, ¿no? Y a las protagonistas, que malas madres y cinfa lo tienen sus valores. Tú hablabas de valores y yo creo que los valores de este proyecto son la solidaridad, el amor, el querer reconocer y decir desde nuestro lugar qué podemos hacer. O sea, y lo hablaba antes, ¿no? Con una mujer que luego nos dara una sorpresa al final y decía, podríamos quedarnos en nuestro sitio, ya está, pero hemos decidido hacer cosas que cambien. Y nos vamos a llevar no solo esa visibilidad que le vamos a dar y esa ayuda económica que todo nos parece poco, pero que les ayude de alguna manera, ¿no? Porque realmente necesitan recursos, necesitan visibilidad, necesitan ese lugar en la sociedad, necesitan verse, porque estas mujeres no ocupan espacios públicos, no ocupan la vida pública, no van a esos eventos maravillosos que se llevan, ¿no? Y que están de moda. Es decir, estos eventos se tienen que poner en moda y nosotros, en Brinket y yo, vamos a poner esta gala de moda en todo el mundo. Bueno. Vamos, un poquito a un poquito. Te voy a enseñar a Enrique lo que tengo. ¿Sabes que tengo dos amuletos hoy? Sí. Sí. Esto no estaba preparado tampoco. Te he dicho que no te iba a hacer ningún imprevisto, pero esto no estaba preparado. Tú tienes dos, yo tengo cuatro. Mira. Tengo cuatro. Tenga, no. Alda. ¿Esto cómo es? ¿Qué pasó? ¿Qué era bien aquí? Efectivamente, no estaba preparado. Yo me he cogido, mira, yo me he quedado con este corazoncito de la vida es vela, porque si algo hoy nos vamos a llevar a parte de muchos lemas que nos van a dar, el de la vida es vela de mi querida Esther. Hoy nos lo vayamos a llevar a fuego. Todas las malas madres que están aquí y las que están al otro lado. Nos vamos a ir de aquí diciendo, merece la pena. Merece la pena seguir, merece la pena seguir luchando, porque la vida es vela. Luego nos contará Esther. Pero son unos corazones maravillosos. Y luego tengo otro amuleto que yo esto no me lo esperaba, que me ha dado una de las protagonistas del año pasado, Joana, me ha dado esto al entrar de mi querida Aitana. Aitana, la niña de Joana, que fue reconocida el año pasado, me ha mandado esta cartita de Aitana para Laura con todo mi amor. ¿Sabes qué hacemos con esto? Y con la magia de una sonrisa, porque su cuenta es un unicornio brillante. ¿Lo abrimos allá? Ahora abren los dos. ¿Te voy a partir o no? ¿Me voy a dejar esto aquí? ¿Ahí dentro? Ah, mira qué bonito. Jeans, mira. Con el unicornio y una pocheita. ¿A ver qué te lo pones? Oye, nada, boletos hoy. Y luego mis niñas dirán, ¿dónde está mi concha? La concha de Carla también la llevo por ahí. Muy bien. Qué bonito. Muchas gracias, Joana. Y gracias Aitana. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto, esto tenerlo aquí cerca nos va a dar hoy suerte. Y decía que los valores de Zinfas son esos y has traído un vídeo muy especial. Bueno, maravilloso, maravilloso, porque creo que es importante que veamos historias, que nos pongamos en el lugar de personas que, bueno, que están viviendo o que han vivido momentos difíciles. Y bueno, la valentía, para mí me parece importantísimo, la valentía de salir adelante y contarlo y decirlo y para que todos intentemos buscar también nuestros momentos de solidaridad, de empatía y de apoyo, ¿no? Yo creo que es necesario. Porque muchas veces está más cerca de hoy, creo, ¿no? Sí, mira. Pensamos en ayudar y se nos va lejos. A mí me gusta mucho decir una frase, ¿no? Que la vivo así, porque a veces vemos la enfermedad como algo lejano y no es así. Y todos, o somos o seremos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Desde luego, no estamos deseando mal a nadie, pero no tenemos que verlo como algo y qué mala suerte le ha tocado a mí ya. No, no, no. O sea, de la noche a la mañana te puede cambiar un gesto, un problema, un análisis, un lo que fuera. Y por eso tenemos que estar mucho más cerca de todas estas situaciones. También aprender de lo que hemos vivido la pandemia estos dos años, tres años, han sido durísimos, especialmente duros para personas que tienen otras patologías que han sido en muchos casos hasta casi olvidadas por la COVID. Y no, no, las cosas siguen y hay que seguir trabajando con ellos, esforzándonos, investigando, invirtiendo y solidarizándonos. Yo creo que es importantísimo. Y este es el mensaje que traigo, no mío, que es muy fácil, sino de las 2.100 personas que formamos el Grupo CINFA, que son personas muy especiales y lo digo de la verdad y lo digo con orgullo y tenemos aquí a varias personas del equipo. Son personas que viven esta misión que tenemos como compañía de intentar mejorar la salud de las personas, de los pacientes. Y eso tiene que ser algo auténtico, no solamente un logo, un claim. Nos giramos en un momento dado y ya vemos a una persona que no necesita esa ayuda. Vamos a ver. Puedo contribuir al mundo con mi palabra de paciente, ya que es una experiencia que vivo de forma personal. Siempre he dicho muy claro lo que me pasa y lo he normalizado. Para mí la fase de negación fueron los tres años en los que tardó en llegar el diagnóstico de ella. Pero cuando llegó el diagnóstico lo que obtuvo fue la tranquilidad y eso es lo que me ocurrió. Creo que puedo contagiar la alegría a los demás y desde mi experiencia ayudar a otra gente. Me pareció muy buena idea el hecho de dar visibilidad. Somos más iguales que diferentes, ¿no? de dar visibilidad. de dar visibilidad. ¡Gracias! que conecta tanto con lo que me han enseñado ellas las protagonistas de hoy, vamos unos por aquí que van a poner las sillas para tres mujeres que van a venir con nosotros ahora pero es que ellas me han enseñado eso, ellas cuatro ellas cuatro me han enseñado estos días que realmente la vida a partir de su situación y de la enfermedad que viven de cerca es más bella y ese hombre que ponía mi relación con mis hijos es más profunda soy más sensible, más empática que bonito esa frase de la enfermedad no nos define al final hay personas detrás de estas situaciones y que bonito y que emocionante ver esta actitud de querer vivir la vida a pesar de tantas dificultades que tienen esto es lo que me parece conmovedor pues yo creo que nos vamos a sentar aquí para llamar a subir a nuestras tres embajadoras, a Lucía, a Galán a Aroa Arran y a Eva Moral para charlar con ellas besos, besos que nos gustan los besos gracias gracias esa es súper deportista oye, esto de los besos y el micro creo que a los de audio no les gusta mucho Lucía ¿qué hacemos con toda esta emoción que ahora mismo tengo así como metí aquí? sabes, tengo aquí como una cosa llorarla un poquito y ella llora un poquito en el vídeo porque de estas cosas se llora ¿no? como es ese vídeo y se sienten y yo siempre digo lo mismo Laura que yo en este tipo de encuentros y de eventos siempre he hecho en falta a profesionales sanitarios porque yo siempre he dicho que son estas historias estas mujeres y estas pacientes los que nos convierten a nosotros en mejores profesionales y nosotros estamos acostumbrados a ver al paciente desde tengo que llegar a un diagnóstico y si llego antes que mi compañero mejor sabes esa medallita que que todos los médicos nos queremos poner pero una vez tienen el diagnóstico nos perdemos en lo que en lo que pasa cuando llegan a su casa y y en este tipo de encuentros y hace un par de semanas que estuve justamente con Joana en un encuentro de afectados y supervivientes de meningitis es donde te das cuenta el día de después lo que pasa una vez llega ese diagnóstico y sus necesidades y su sufrimiento y su soledad y efectivamente Enrique estoy de acuerdo contigo que nadie está libre de que esto nos pase en cualquier momento entonces siempre he hecho muchísimo de menos que en este tipo de encuentros haya más médicos más enfermeros más sanitarios en general porque sois todas vosotras las que nos hacéis mejores médicos de nosotros En la consulta bueno a Lucía Lucía era la Lucía mi pediatra ni la he presentado porque no necesita presentación ni menos a mis malas madres porque yo juraría que el 100% de mis seguidoras siguen a Lucía pero como pediatra además de divulgadora escritora estás en contacto con muchísimas experiencias y muchísimas historias pero me interesa esa que has dicho esa cuando llega esa mujer a esa consulta cuando pasa algo brutal que contaste en el directo de presentación de esta edición que era que cuando esa madre tiene esa intuición al final se cumplía en ese momento que es para ti clave para además a los que nos están viendo a través del directo puedes decirlo a tus compañeros y compañeras que es clave para ese acompañamiento que sabes que en ese momento eres tú la que te toca decir esas palabras Lucía pues que nunca llega un diagnóstico si no hay una escucha previa entonces muchas veces dentro de todos los miedos que tienen las madres y que tenemos las madres pues eso se mete como en un saco de un cajón desastre y no es que las madres tienen miedo a todo no o sea es que el instinto que tiene una madre es que creo que no hay nada más poderoso de esto entonces yo era algo que siempre les decía a mis residentes pequeños o sea cuando una madre viene diciendo no sé lo que le pasa a mi hijo pero estoy segura de que le pasa algo jamás menosprecies esas palabras o sea a lo mejor no vas a llegar a ello hoy ni mañana ni pasado y a lo mejor ni siquiera llegas tú pero es tu responsabilidad sentar a esa mujer o a ese hombre y escuchar hasta el final y hacer esa labor detectivesca de que le puede estar pasando pero al mismo tiempo de empatía y de escucha decir estoy aquí no te voy a soltar no soy ni la más lista ni la que más sabe sobre esto pero vamos a llegar hasta el final y yo te voy a a llevar por ese camino ¿no? entonces yo siempre les digo a las madres de mi consulta cuando no sepáis algo seguid vuestro instinto es que a mí poquísimas veces me ha traicionado mi instinto en todo en crisis personales en enfermedades de mis hijos en cosas o sea el instinto de una madre es poderosísimo y muchas de ellas vienen y ellas lo dirán es que yo di mil vueltas hasta que por fin alguien me escuchó y me dijo pues va a ser verdad lo que dice esta mujer que esta niña tiene algo y a mí me saca los colores como profesional ¿no? que antes de que ese médico se haya parado con esta nena haya habido muchísimos que lo hayan metido en ese cajón de desastres que las madres son todas unas miedosas unas agonías y van a más que quejaxia me molesta muchísimo entonces haced caso a vuestro instinto les diría a todas las madres y a todos mis colegas nunca jamás menospreciéis una madre preocupada el instinto si ya lo dice encima una doctora como tú ya nos logramos a fuego es que ya vamos a ir al médico diciendo la de solución para los pocos no vayan el instinto para las tosenditas tampoco que luego me sacáis las cosas de contexto y me ponéis en un ambiente enorme tú ya sabes que lo hacemos y además que lo hacemos porque todas todas las malas madres que ríamos a una pediatra como Lucía Inpediatra nos gustaría tocar a la puerta que nos abriera ella aún ni presente pero quedémonos con eso que es tan potente tan brutal ese instinto para ver como Aroa porque Aroa mientras te escuchaba Lucía Aroa asentía ella asentía Aroa es una mujer luchadora que tiene una comunidad maravillosa que la impulsa y además es una mala madre estupenda que poco a poco va consiguiendo cuidarse un poquito más y saber que ella también que tiene que dedicar tiempo pero sí que es verdad que el diagnóstico de su niña Paula les cambió la vida sí sí así es y es que estaba sintiendo porque yo he tenido mucha suerte con los doctores con los médicos que me han tocado de Paula pero siempre había alguien que es que la madre es que la madre y había otros que decían si la madre lo dice hacer caso a la madre y es que es verdad porque porque no sabes cómo yo llegaba con Paula no se había puesto mala pero se iba a poner digo se va a poner mala y estando en urgencias bajábamos a la UCI y se ponía mala según llegaba o sea es que algo tenemos que lo vemos y es que es así ¿cómo estás? bien bien dentro de dos días Paula va a quirófano pero bien ¿cómo te sientes estar aquí dando visibilidad a tantas historias no solo la tuya? tenía muchas ganas de venir hoy que pensaba que con la operación de Paula no iba a poder porque eso para mí es un reconocimiento para todas las madres que están ahí brutal o sea para mí me costó empezar a hablar un año ¿vale? pero después del año me puse a hablar a hablar sobre la enfermedad de mi hija a intentar ayudar a otras personas y mi cabeza dio un giro total me empecé a sentir mejor y a sentirme otra vez es que me anulé en ese año me anulé y después dije bueno hay que seguir viviendo con una enfermedad sí aquí al lado pero hay que seguir viviendo hay que tirar para adelante hay que normalizar una niña con necesidad especial o diversidad funcional y Eva Morán nuestra tercera embajadora maravillosa que además la admiro por todo lo que ha conseguido deportivamente pero además también conociéndola por esa fuerza que transmite esa sonrisa esa residencia que ella dijo esto me ha pasado a mí esto no se va a quedar aquí esto me va a sentir a mí para ser campeona y para ganar medallas y como sabéis pues es estrenada mala madre ese bebote maravilloso y precioso triatleta paralímpica y ella recuerda aún el miedo que sintió una creciente que sufrió cuando se circulaba en bicicleta pero como todo ese miedo había una palabra en el vídeo enrique transformación creo que esa es la palabra que es ejemplo total de la historia de Eva pues la convirtió en su pasión el deporte y se ha colgado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio así que maternidad y deporte mueven tu vida y yo te tengo que preguntar Eva además de de qué sensaciones tienes de estar aquí pues por qué es importante visibilizar estas historias tu historia bueno pues la verdad es que estoy súper emocionada de estar aquí muy contenta un acto diferente a los que suelo acudir que sobre todo están dirigidos al deporte pero sí efectivamente lo que más me ha gustado del vídeo es eso que se habla de visibilidad de que efectivamente no somos ni la discapacidad ni la enfermedad que tenemos que muchas veces yo lucho porque no se vea mi silla antes que a Eva Moral porque pasa mucho todavía no estamos acostumbrados a ver a personas con discapacidad yo he vivido ahora pues llevo un año pues eso desde que me quedé embarazada viviendo otras nuevas experiencias dentro de la discapacidad o sea desde preguntas que te hace la gente desde el conocimiento nunca desde la maldad obviamente hasta llegar al médico y no me he podido pensar en nueve meses que he tenido embarazo porque no había básculas adaptadas el miedo de cómo sería el parto mucho aprendizaje también no solo para mí sino para todos los que me rodean y jolín pues a través de las redes sociales que ahora están tan de moda y tanto nos ayuda la visibilidad de muchas chicas en silla me hacen muchas preguntas y me dicen que ellas siempre han tenido miedo a ser madres por el hecho de no saber si van luego poder cuidar de su bebé y oye yo necesito ayuda obviamente pero que cualquier mujer aunque no vaya en silla de ruedas necesita ayuda de sus padres o de quien de quien sea entonces pues soy encantada de estar aquí de compartirlo con vosotras y sí una medalla de bronce que costó mucho pero mi mejor medalla obviamente mi bebé y un camino súper bonito sí qué bonito eso es dicho después lo veo desde el punto mientras habla Enrique como para no yo creo que lo que te hace es ser humilde al final su ejemplo de todas su dedicación bueno la capacidad que han dado para dar visibilidad con este evento a esta nueva edición de ellas cuentan desde luego es de agradecerlo porque porque no sería posible si no interactuar con tanta gente porque el objetivo de todo esto es dar visibilidad ese es el objetivo cada una de ellas está muy bien pero sacar adelante con normalidad ciertas situaciones que tenemos todos que empatizar con ellas porque pero es importante lo que decía Eva que también conectamos con lo que decía Lucía llevar esta visibilidad no solo a la sociedad que tenemos que concienciarnos porque tenemos que ayudar tenemos que ver la discapacidad de otra manera tenemos que interiorizarla y apoyarla para que sea visible en las empresas en la sociedad en la calle en el día a día también en los hospitales también en los médicos en las en las doctoras es decir tiene que estar ahí y aquí y hablando de distinto otra vez como iba a ser como ese eje que nos ha puesto Lucía que bonito lo que me contabas que Carmen cuando la tenías aquí puesta ella sabe que en ese momento estaba con su madre y que incluso se movía poquito sí porque además es una niña que no le gusta estar sentada en el carro ni nada y tienes que estar de pie y me decían es que solo tiene que estar en brazos de pie y yo en plan broma digo conmigo lleva jodido pero nada ella sabe perfectamente lo que tú dices cuando está conmigo con cuatro meses ya no se comporta igual conmigo que con su padre cuando la llevo yo aquí porque claro en casa la siento aquí y vamos andando así por casa y tal y ella no se mueve es que me parece maravilloso sí es el instinto efectivamente es el instinto animal igual que mi perrillo no se comporta igual conmigo que con mi pareja ella igual o sea es un instinto brutal a la abuela le da guerra a la madre no ahí está a la abuela no deja sentarse pero y luego la parte también que estás enseñando tanto que estás concienciando tanto porque Eva Eva Moral en Instagram la podéis seguir a mí me encantó la preparación a la llegada de Carmen ¿no? y cómo ibas contando en preguntas y respuestas pues cómo lo ibas a hacer y cómo había ido adaptando la casa y todo para que realmente todo fuera cómodo y tú te sintieras autónoma como madre ¿no? lo más posible sí soy muy independiente es verdad que cuando tuve el accidente por mi propio desconocimiento al mundo de la discapacidad nunca había tenido cerca a nadie en silla de ruedas yo mi primer miedo era ser dependiente porque he sido muy independiente desde bien pequeña entonces claro creer que me iba a tener que necesitar a alguien 24 horas para mi vida eso era lo que más casi me hundía entonces yo siempre estoy como buscando la manera de poder hacer yo las cosas sola y cuando ya iba a brincarme pues que la bañera yo pudiese engañarla todo que en el cambiador yo la pudiese cambiar todo que estuviese preparado para que yo pudiese hacerlo todo que es verdad que está su padre que están mis padres que me pueden ayudar pero si en un momento dado yo lo tengo que hacer sola poderlo hacer porque al final es una manera de autoconventerme yo a mí misma de que soy capaz y de bueno pues eso visibilizándolo animar a la gente a que lo pueda hacer ya no solo a tener un bebé sino a cualquier cosa es que hay gente en silla mujeres niñas hombres que les dan miedo salir a la calle claro porque es verdad que vivimos en un mundo discapacitado porque si no hubiese barreras arquitectónicas discapacidades y vería claro pero no es así y hay muchísimas entonces claro yo entiendo que hay días que te cuestan más que otros y claro es que cada vez que tienes que ir a cualquier sitio tienes que estar pensando y llegaré y habrá un sitio para que yo pueda apartar y cuando salga el bordillo y entiendo que a la gente le dé pereza y no salva de su casa pero claro y no solo se queda y no solo se queda ahí sino que además ya está entrenando se lleva a Carmen y le da el pecho y está ahí de enreda total es mi trabajo al final como todas las mujeres que me decía que debe coincidir con una carbonella mismo me decía claro pero si con Eva he hablado mucho de cómo mantener la lactancia materna pese a que entrenemos y compitamos es un ejemplo increíble sí porque coincidí con ella hicimos un documental también y cada vez que tengo una duda le pregunto hablamos mucho y digo ¿cómo haces? porque claro yo entre entreno y entreno necesito sacarme la leche de alguna manera voy con el sacaleche de todas las malas madres y la conciliación de todas que esté sencilla de rueda o no aquí la conciliación es mala para todas es horrible porque yo además con el dolor de pecho que se te pone es imposible entrenar y yo decía madre mía y bueno pues nada estoy todo día con la producción lechera para arriba vamos a pedirle a nuestras señores embajadoras que le manden un mensaje bueno que le dediquen están aquí al lado que le dediquen un mensaje hombre ¿cuál sería ese mensaje? que le daría esas palabras que dedicaríais a nuestras cuatro protagonistas de hoy a Lidia a Silvia a Esther a Marta desde tu lugar desde donde te das a ti fíjate siempre es desde ese corazón enorme que tienes pues yo os voy a decir que sois fuertes sois poderosas y sois capaces y aquí tenemos un ejemplo maravilloso de ello y que la discapacidad realmente está en los ojos de quien mira y efectivamente ahí todos los que estamos en el otro lado es los que los que tenemos todos los deberes y todas las tareas pendientes no vosotras realmente entonces os pediría que os lo creáis que sois fuertes que sois poderosas y que sois capaces un aplauso y a todas las madres que están viendo a través de la pantalla de este directo en Instagram para animarlas a esa tercera edición ellas cuentan que les diría Lucía pues fíjate no las presionaría en el sentido de que todas estas historias que escuchamos aquí que escuchamos el año pasado y que habéis recibido todas tienen un proceso yo lo he vivido desde la consulta desde hace casi 20 años que ejerzo y lo peor que se puede encontrar a alguien que está en ese momento es que se sienta presionado entonces todas las mujeres y todos los padres pasan por una época de duelo en la que no pueden hablar de ello y por mucho que le diga a la gente es que tienes que hablar de ellos que tienes que verbalizarlos que tienes que salir es que cada uno lleva su propio proceso entonces a ese grupo de madres y de padres les diría que respeten sus tiempos que no se sientan culpables por llorar su enfermedad su trastorno su discapacidad porque han de hacerlo y no se pasa a la siguiente fase sin haber superado ese duelo sin despedirte de la niña que sabes que no vas a tener o sin despedirte de la atleta que no vas a ser porque vas a ser otro tipo de atleta y es un duelo que hay que pasar y entonces cada una a su tiempo que busquen ayuda y que busquen apoyos las que ya lo han superado por supuesto que lo verbalicen porque hay millones de personas que estamos dispuestas a darles toda la voz que ellas a lo mejor no tienen o no llegan gente sensible de corazón que estamos aquí siempre para ayudar y que al final la unión hace la fuerza así que que se apoyen en los que sí estamos aquí para llegar más lejos muchas gracias Aroa a ti te voy a pedir que le digas a todas las que han participado este año las 335 que le mandes un mensaje para que ellas sientan que tú y yo lo hemos hablado que también hoy son reconocidas pues a ver yo las las quiero decir porque hay gente incluso que ha dicho yo no he ganado yo no he sido la ganadora es que todas han ganado para mí ganar fue poder hablar poder contar mi historia como bien ha dicho Lucía respeté mis tiempos tardé un año de poder de poderlo contar pero ahora estoy pasando pues 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 cada etapa que que la vida me ha traído que la enfermedad me ha traído y creo que todas las que están ahí se deben de permitir llorar se deben de permitir reír también y ser felices que parece que cuando estamos enfermos y reímos nos miran mal por reír y no también podemos ser felices aceptarlo y si están preparadas pues contar al mundo que son maravillosas aunque tengan una enfermedad o una persona al lado que que dependa de nosotras porque es así que nos digas antes de pasar a conocerlas a ella y a darle el reconocimiento que se merecen que les digas a todas las que nos están escuchando a todas las que están a otro lado a ellas también como se puede transformar el miedo yo creo que eso es realmente lo que la enseñanza y el ejemplo que tú nos estás dando de cómo de repente ese miedo te alejas de él y lo transformas en una vida totalmente plena bueno yo creo que lo que yo he creado es de mi debilidad o de mi discapacidad he sacado mi fortaleza al final he utilizado esto para cumplir un sueño para cumplir el sueño de ser paralímpica de estar en unos juegos y no rindiéndome nunca así que es verdad que yo siempre me apoyo en el amor de los míos de mi familia que para mí es tan importante y por ellos lo hago más que por mí o sea sé que su felicidad es la mía y viceversa entonces siempre pienso en ellos cuando algo no veo que me va a salir bien siempre pienso en ellos bonito muchas gracias gracias por acompañarnos creo que los micros se los damos aquí a Guillermo y ahora vamos al momento más especial ay esperad un segundo se me ha olvidado este momento pero menos para que no hay que llevar el guión rango precioso nos queremos regalar muchas gracias de verdad muchas gracias muchas gracias chicas de verdad tres embajadoras tenemos que lujo que lujo y que elabora hacen más estupenda la verdad que que es importantísimo el trabajo que hacen para definir todas estas historias de su propia historia aroa de su propia comunidad Eva bueno Eva era trabajada abogada porque era realmente afición la bicicleta era afición y ahora ganando medalla ¿qué te parece? un ejemplo no solo para nosotras al final yo creo que es un ejemplo maravilloso el de Eva el de Aroa el de Lucía para las niñas y los niños para el futuro de esta sociedad y para no tener esos miedos de cuando crezcan pues que lo vivan con normalidad que esa normalidad de la que habla Eva pues Carmen cuando crezca lo vea tan normal que su madre está en una silla de ruedas y que además es una campeona pues vamos al momento más especial ¿estás preparado? sí, sí vamos a ese reconocimiento a nuestras cuatro protagonistas hoy os toca ahora a vosotras poner palabras a este evento a esta gala de ellas cuentan porque como decía queremos dejar claro ¿verdad Enrique? que no solo ellas representan esas historias sino representan a muchísimas historias que están al otro lado y vamos a empezar con la primera de todas en la categoría Madres Cuidadoras de hijos e hijas con enfermedades o necesidades especiales la comunidad de ellas cuentan ha seleccionado a Lidia Lorenzo Lidia es la mamá de Kai su pequeño héroe que estamos todas enamoradas de él se ha convertido en una alta voz a través de sus redes sociales y en cuanto lanzamos la segunda edición porque esto lo hablábamos antes de empezar ella se tuvo que presentar por presión de toda su comunidad porque de repente dijimos que empieza la segunda edición ellas cuentan y todas sus seguidoras decían Lidia 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 ha podido dar mayor visibilidad a su historia y lo más importante destinar la ayuda que le vamos a dar exclusivamente a terapias para la mejora de Kai vamos a ver los vídeos enhorabuena Lidia una foto una foto y el dinero ¿qué significa para ti este reconocimiento Lidia? ¿qué significa? ¿qué significa? ¿qué significa? significa ser visible estar no ser invisible sí que es verdad que desde que nació Kai casi que he dejado de ser Lidia y he empezado a ser soy más mamá de Kai que Lidia estoy empezando a cambiar esto estoy empezando quiero cambiar el 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 poder tener mis ratitos de Lidia ¿no? pero significa significa apoyo emocional mucho apoyo emocional es es lo que he recibido de de cuando esa comunidad de repente empieza a mencionarte y tú haces unos stories llorando diciendo no me lo creía no me lo creía o sea sí que es verdad que tengo una comunidad que está ahí desde desde hace mucho tiempo que me sigue que me apoya que llora conmigo que incluso que siento mal porque digo yo no quiero que lloréis yo no no es esa mi función ¿no? en Instagram nunca lo ha sido ni quiero que lo sea ¿no? pero la siento súper cerca la siento muy cerca muy cerca de mí y y a mí me llena por completo que se emociona con cada avance de Kai porque está mucho mejor ¿no? está teniendo unos meses que si Kai empezó en agosto empezó a mejorar bajo bueno contra todo pronóstico de 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 los médicos incluso ni ellos saben el por qué ni el cómo nosotros salimos del hospital en junio con un sin diagnóstico seguimos sin diagnóstico pero sí que con un pronóstico de vida de Kai de un mes no más y y ha roto todos todos los esquemas de todos los médicos y está mejorando y está pues pues no sabemos el por qué pero está aquí está conmigo y con muchas ganas de vivir qué bonito es que es súper emocionante es súper emocionante de verdad ver sus stories esos stories que hace de sus terapias de todo el movimiento que va consiguiendo Kai que tú dices que eres pesada pero estamos todas al otro lado porque nada es que cuando cuando te toca algo así te conviertes en fisioterapeuta te conviertes en médico te conviertes en enfermera te conviertes en logopeda te conviertes en todo y aunque los médicos te dicen deja de y sé la madre de no puedes bueno y la madre de dos más porque Enrique tú sabes una cosa que te voy a contar que las cuatro protagonistas tú y yo somos trimadas madres tú es trimal padre todas tenemos tres donde llega cuando tienes dos más sí a mí ya me llegó con mi hijo mediano con Luca tiene una discapacidad auditiva pero jolín es que eso para mí fue un paseo para mí eso fue un paseo pero bueno que me diría que me diría que me diría para terminar a todas las malas malas que se están escuchando a todas las malas malas que se han quedado con esa espinita de estar aquí hoy contigo acompañándote o a todas las malas malas que todavía les cuesta darse paso a contar su historia les diría que que estamos aquí que que es súper importante dar la visibilidad que el mundo necesita te lo dije el otro día te comenté que que da la sensación de que lo 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 normal incomoda y no y no tiene que ser así no debería ser así debemos dar a conocer todas nuestras historias todo todo lo que vivimos es importante darlo a conocer porque es que estamos estamos aquí y también lo vivimos y también y también sufrimos y también y por qué el sufrimiento no tiene que ser visto para normalizar esa diversidad normalizar o sea totalmente pues ya lo has hecho lo has hecho fenomenal que creas que no vas a poder hablar muchas gracias que difícil no me gusta más yo le decía no voy a llorar no voy a llorar he llorado en fotocall he llorado aquí he llorado en todos lados pero bueno estoy conteniéndome estoy así como contenida porque digo Laura no puedes aquí aparte yo soy muy de contar el espectáculo vamos a por nuestra segunda protagonista en esta misma categoría madres cuidadoras de hijos e hijas con enfermedades y necesidades especiales de la comunidad de ellas cuentan también ha seleccionado a Silvia de Clara Silvia es mamá de Yulen que está por aquí Yulen un niño con necesidades especiales a los tres meses del nacimiento de su hijo le diagnosticaron una enfermedad rara que solo padecen 35 personas en España lo que la hace ser 100% dependiente de ella gracias a esta iniciativa Silvia ha podido dar mayor visibilidad a su historia es más gracias a esto lo ha contado se ha quitado esa mochila que ahora nos contará y lo más importante va a destinar la ayuda a terapias que tanta falta le hacen a su pequeño vamos a ver un vídeo aplausos no van a estar a seguir llorando no van a estar a seguir llorando enhorabuena Silvia es tuyo vas a hacerme una foto emocionante tenerte aquí Silvia porque Silvia ha roto los esquemas quiero decir Lidia lleva años haciendo una labor impresionante por ella y por tantísimas mujeres que la siguen en su comunidad pero es que Silvia tenía 30 seguidores en Instagram ¿vale? ha movilizado no a su pueblo no ha movilizado toda la región ¿qué habéis hecho? Silvia impresionante cuéntame además tú querías contar los valores que tiene porque a mí Enrique un poco era como ver la historia de Silvia era volver a reconciliarme con la humanidad y decir la gente se ayuda la gente se da la vuelta y le da la mano pues cuando vi la iniciativa supe que era mi momento yo estaba en un duelo tremendo en un duelo ya clonificado en el tiempo una mochila muy pesada yo no hablaba de anteriores en el mismo o sea que no podía no podía y a raíz de esto me siento libre me siento bien y es que la cabeza me ha hecho así y es que me ingenio por delante maravilla ahí está detrás de mi querida Vanessa que no me da tiempo de darle un beso antes que también ha hecho mucho en esto de visibilizar y esto es lo que realmente buscamos ¿verdad Vanessa? tú que acompañas a tantísimas mujeres es que este es el mayor premio que está contando Silvia Enrique que ella haya sido capaz de contar yo ya me sentía ganadora mucho antes de yo imaginarme donde podíamos llegar con tantos votos yo ya me sentía ganadora por haber podido hablar y por el apoyo que hemos recibido de mi pueblo de pueblo vecino de amigos ¿cuál es tu pueblo? di el nombre me hago hace cuadroño ¿qué edad tiene Julen? tres añitos está por ahí tres añitos revistos antes de sí está con su padre padre y su hermano ahí ¿qué ibas a decir? que también pertenecemos a la asociación síndrome STX-TB1 que también bueno es como mi segunda casa en la que te sientes acompañada sí totalmente pero te has quitado esa mochila ¿verdad? me he quitado la mochila y me he quitado o sea es que soy otra soy otra yo es que me he llegado hasta cruzar de calle por no pasar por delante de la gente es que no podía pues yo no me puedo sentir más orgullosa de ver pues yo Enrique os lo agradezco enorme este granito de arena no yo sino yo en representación de todo el equipo que estamos trabajando y que ponemos de verdad mucha ilusión y mucha emoción en cada paso que damos y ya te tienes que quedar ya como protagonista ya te tienes que quedar en esta comunidad ya se cuentan para ayudar a otras mujeres a que también lo hagan sí sí porque a mí me han ayudado entonces bueno ¿quieres decir algo más? que muchísimas gracias es que cada historia nos toca ahí pues son cuatro mujeres protagonistas con cuatro historias tan distintas y a que cada una le ha ayudado no sé cómo vamos a acabar llorando enrique y vamos a la segunda categoría porque Lidia y Silvia son la categoría de mujeres luchadoras que se levantan cada día con esa fuerza esa sonrisa esa gana de seguir adelante por sus niños por Kai por Yulem y por sus otros niños también por su familia entera y toda la gente que la acompaña pero ahora vamos a por la segunda categoría que son mujeres que conviven con una enfermedad o discapacidad y en la categoría mujeres que conviven con enfermedad o discapacidad la comunidad de malas madres y ellas cuenta ha seleccionado a Esther Portillo Esther tiene mucho mérito pero también tiene mucho mérito su hermana Maribel ¿dónde está Maribel? está por aquí ya preparada ha tenido un papel clave porque no solo la anima a participar en esta edición sino también a la hora de dar visibilidad a la enfermedad que padece Esther Ela y este maravilloso mensaje y estos corazones ambas quieren que se siga investigando que se conozca cómo está la enfermedad y esta enfermedad y se pueda encontrar la cura algún día Esther es luz es lucha continua solo verla ya me emocionaba pero sobre todo por el mensaje que da vamos a ver un poquito su historia y este maravilloso mensaje y este maravilloso mensaje y este maravilloso mensaje si vas a poder si vas a poder ahí está ¿qué vamos a hacer? estoy llorando ahora vamos a hacerle una foto pero si no luego porque tenemos muchas fotos ya Esther y yo y Enrique vamos a ponernos para aquí vaya por Dios a ver Esther bueno pero tú ya como tú eres muy instagramer tú te has hecho todas las fotos ya que te he visto has hecho fotos vertical fotos tal que lleva todas sus equitos lo lleva niña foto niña foto cómo va de guapa ella con su color la verdad es que es tanto pensado el color de la gaga la falda de mala madre el corazón de vela Esther que aparte bueno no he dicho que lo va a destinar la ayuda a un dispositivo electrónico para que pueda escribir con sus pupillas sé que te van a salir las palabras porque tú hablas muy bonito bueno pues esta mañana cuando me me levaste se me vino a la cabeza toda mi mi etapa desde el proceso diagnóstico de la enfermedad que para mí fue la etapa más dura sin duda para mí niños también lo fue y de cómo hemos cómo he sido hoy cómo hemos sido toda la familia capaces de de reinventar un una vida que se tornaba muy oscura muy muy negra por por el diagnóstico de esta enfermedad que como sabréis la era es muy cruel nos deja sin sin movimiento nos deja sin hablar sin sin ser capaces de comer nos quita la respiración y en principio todo parecía que iba a ser cruel y de repente bueno tiene mucho que ver mi hermana que me alegro que esté aquí habitado ahora mismo porque ella siempre ha creado muchísimo en mi fortaleza y y bueno pues me dio el empujoncito que yo necesitaba para reinventar mi vida para ser fuerte para sacar a mis a mis niños adelante para hacer que su que su vida no estuviese condicionada por por la crueldad de la enfermedad y como decía Eva antes la enfermedad me ha servido para tener la mayor fortaleza del mundo una siempre digo que la discapacidad da la posibilidad de tener otro tipo de capacidades mucho más desarrolladas y para mí bueno pues mi capacidad emocional mi fuerza mi quererme a mí que me ha costado tanto ver la vida desde una perspectiva tan bonita como es el día a día los momentos es lo que más agradezco a la maldita como yo la llamo es verdad que es una prueba muy dura otra que me ha hecho pasar pero pero de verdad me llevo tanto tanto cariño tanto amor de mi gente la vida es mucho más que una cuenta de instagram es una forma de ver la vida desde la perspectiva más bonita que hay que es desde el amor desde la fuerza y desde las ganas de vivir es difícil poner palabras a este momento pero qué bonito lo dices qué bonito lo cuentas además esther es maestra de educación especial ahora ella jubilada claro pero lo eres porque lo llevas y justo en la educación es decir esa huella que tú le vas a dejar a tus hijos esa huella de decirles la vida pese a todo merece la pena la vida ahora tú lo decías ayer en los stories maravillosos que nos dedicabas la vida es más bonita cómo es ese tránsito esa transformación hasta llegar ahí y qué mensaje te gustaría darle a todas las mujeres que se encuentran en ese duelo en ese lugar tan duro y tan oscuro que tú decías para que pueda hacerse otra transformación este bueno pues efectivamente hay que pasar una etapa de duelo es imprescindible para volver a renacer y para volver a reinventar un futuro que no tenía planificado los niños mis hijos se han adaptado perfectamente a la enfermedad son niños completamente normales felices que luchan por dar visibilidad tanto más que yo que están orgullosos de que yo esté hoy aquí y yo no me puedo sentir más orgullosa de ellos cualquiera que los conozca saben que son maravillosos y bueno pues creo que no hay que perder la o sea yo no tengo capacidad física pero tengo muchísima capacidad para seguir ejerciendo mis funciones de madre exactamente igual que antes yo lo sigo guiando en su camino emocional en su camino académico en su día a día en sus compras sus juegos un segundo me dicen que tienes aquí por favor es que soy así llorando riendo ¿sabes? no en ver películas realmente podemos hacer prácticamente todo entonces pues hay que darse cuenta de ello de que somos capaces de seguir una vida completamente normal con las mismas funciones ellos no tienen que cuidarme a mí me pueden ayudar pero no tienen que cuidarme no es su función mi función es cuidarlos a ellos y es lo que hago en mi día a día de la forma en la que puedo a través de mi enfermedad que es muchísima aunque aparentemente pueda parecer que que no no sirvo ya para ese papel de madre os aseguro que lo ejerzo desde maravillosamente bien no lo ponemos en duda de ninguna de las mujeres que te estamos escuchando porque además yo creo que conocerte ya es un regalo para todas las que estamos aquí para todas las que te siguen para todas las que están al otro lado porque esa transformación no solo la has conseguido sino yo creo que tu misión es transformarnos a todas las personas que estamos a tu lado es increíble o sea yo después de tenerte en mi vida porque ya estás en mi vida para siempre es que no podemos más que ver la vida vela y yo me gustaría escuchar también a tu hermana a Maribel que gracias a ella estás hoy aquí gracias a todas esas mujeres maravillosas que tienes alrededor que solo ya viéndolas hoy a todas cuando como han llegado de Montenada sé que es muy afortunada Esther Maribel es para ti también este reconocimiento y todo lo que estáis viviendo a ver yo mi objetivo cuando ya tuvimos el diagnóstico nosotras somos muy activas todas como habéis podido ver nos gusta además apoyarnos mucho entre nosotras yo cuando vi su diagnóstico y justo coincidió cuando ella ya tenía su plaza conseguida su trabajo ya fijo y que hay que buscar algo para que ella tenga otro trabajo no se puede dedicar ahora a los niños pero se tiene dedicar a dar visibilidad a su enfermedad que por desgracia ahora hay algo más pero no la hay y para intentar que haya más medios más unidades de ELA para ver que estos enfermos lo que quieren es vivir que se les ayude a vivir no a morir que muchas veces es la ayuda que más se ve y nada bueno pues me marqué el objetivo de que ella estuviera activa y activa está y viéndote en el directo viéndolas a todas dije uy pues yo tengo que presentar a mi hermana y no me lo pensé ni un minuto por la noche estaba de guardia puse su historia y a la mañana siguiente le dije Esther te van a llamar te van a llamar porque porque te he presentado ahí os cuentan además yo sabía que su historia iba a ser una de las ganadoras o sea estaba totalmente convencida y en un principio ella dijo a ver que vas a decir porque ella escribe fenomenal y te he transpuesto que texto habrás puesto y nada pues le dije es el mejor regalo que puedes tener es esta plataforma de Madras Madres la difusión que va a tener junto con CINFA de tu enfermedad la repercusión va a ser muy importante ese es el mayor premio que me daría Maribel muchas gracias a Maribel muchas gracias a Maribel por trajeros escondidas de Esther y por darnos este regalo a todas porque es impresionante tenerlos aquí quieres decir algo más Esther muchísimas gracias a vosotros a CINFA es que no sabéis lo importante que es esto para las personas que nos sentimos invisibles que vemos que vivimos al margen de unas ayudas de unos derechos y bueno el poder mostrarnos es que es maravilloso yo jamás pensé que podría estar aquí de verdad yo lo agradezco en el alma y a mi gente vela de mi cuenta de Instagram de verdad os adoro muchísimas gracias por vuestro apoyo y bueno pues gracias a mi familia también y a mis amigas incondicionales que siempre están ahí gracias es una luchadora y tan activa dice María yo voy a tener activa que no hemos tenido la pobre que ya no podía contestar más entrevistas pero como dejárme ya descansar también te quedan unas cuantas esto solo ha hecho empezar ya eres protagonista ya os cuentan para siempre Enrique vamos a terminar con nuestra cuarta protagonista yo no he mirado ni a Maite no sé ni cómo vamos de tiempo así así ¿no? es que cuando están aquí hay que dejarlos un momento por supuesto estáis disfrutando malas madres ¿qué tal al otro lado Juan? muy bien ¿por qué? tenéis que decir no eso que sí no están llorando pero vos estáis disfrutando ¿estáis disfrutando? sí pues eso es otra cosa que llorar también es disfrutar y lo que nos llevamos hoy es un regalazo pues vamos a cerrar con la cuarta cuarta protagonista Enrique en esta misma categoría mujeres que convienen con una enfermedad de discapacidad la comunidad ya os cuentan también ha silenciado a Marta Cucurella Marta vio en la segunda edición de ellas cuenta una gran oportunidad para dar visibilidad a las seis enfermedades raras que padecen normalmente muy poco conocidas y pobremente descritas médicamente como ella nos contaba su día a día se basa en visibilizar sus patologías en redes sociales la falta de tratamientos y unidades de referencia qué importante lo que decía Ester ¿no? y lo que viven Lidia y Silvia la falta de recursos gracias a esta iniciativa Marta ha podido dar mayor visibilidad en su historia y lo más importante destinar la ayuda a tratamientos de primera necesidad para ella y llevar a cabo acciones de visibilización del grupo de apoyo de pacientes con síndromes compresivos vasculares vamos a verla ¡Gracias! ¡Gracias! Marta que además de ser una luchadora y unidificativa también se lo toma con mucho humor dice que ella que Ester y ella son las fotomames ¿verdad? Dominio no le falta Marta tienes una gran responsabilidad hoy porque te toca cerrar con esos ojazos que tienes ¿me crees esto? lo bellas que son mis cuatro protagonistas por favor a Marta la ves y que te quedas hipnotizado esos ojazos no sé si ah mira nos va a hacer la foto Eva Eva la foto van a salir con lágrimas o sin lágrimas Marta cuéntanos ¿te supone para ti este reconocimiento? uff pues una mezcla de emociones porque en mi caso pues ha sido toda la vida estando enferma pero sin lograr conseguir saber que ocurría tener un diagnóstico claro y bueno a pesar de ello mi familia siempre ha estado admirando apoyándome a muerte mi marido también mis hijos que los quiero muchísimo todas mis compañeras con esto me lancé a hacer el grupo de apoyo porque estamos trabajando en hacer una asociación de pacientes pero bueno está costando un poco y entre ello yo quería agrupar a las compañeras y que entre todas nos apoyemos un poquito ¿no? y gracias a a ellas cuentan pues nos hemos lanzado a hacer una serie de vídeos para dar visibilidad a nuestras patologías pero realmente no son nada conocidas entonces es difícil de que la gente sepa o empatice con lo que nos pasa si no se re ¿no? lo que decía Enrique ¿no? tan importante ¿qué es para ti hoy lo más importante que la sociedad entienda de estas enfermedades raras? es decir ¿qué te gustaría que cambiaran? ¿qué sería lo primero que sería tu deseo? sobre todo más investigación más investigación por delante de todo porque realmente es eso o sea estamos que no tenemos centros de referencia que no sabemos cómo va a causar la enfermedad solo un 10% de personas con enfermedades raras tienen tratamiento específico el 90% restante no entonces es una situación precaria muchas veces ¿y qué mensaje le darías a todas las madres que están viviendo situaciones así que han participado en ellas cuenta o que lo harán porque no os dan el paso porque les cuesta todavía salir de ese momento duro en el que tú a lo mejor dices que viviste muchos años porque encima es una de las cosas que tú visibilizas de cómo incluso pensaban que eran problemas psicológicos y psiquiátricos es que esto ocurre mucho con el tema de las enfermedades raras al menos que yo conozca sobre todo en mujeres que se tiene esa tendencia bueno si no si no es otra caballo rey pues ya es algo psicológico a las personas con enfermedades raras nos llaman cebras porque hay una máxima medicina que es si oyes trotar piensa en caballos y nosotras decimos que no si oyes trotar pues piensan cebras porque las cebras también existimos y que sean menos menos comunes entonces bueno pues yo les diría a todas las cebras que se den su tiempo para asimilar lo que les está pasando pero que hay una comunidad hay una red de apoyo y y que formen parte de ella ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti en este camino tan difícil? Marta pues eso mi familia por delante de todo me ha dado mucha fuerza mis hijos y mis compañeras mis compañeras mi comandona linterna que son son increíbles y eso un gran abrazo un gran abrazo maravilla si tenía pocas palabras al empezar ahora tengo menos todavía Juan ¿qué tal? ¿las semanas más de que están al otro lado? muy bien ¿todo bien? muy agradecidas ¿están disfrutando? sí pues ya nos va a tocar despedirnos de ellas mandarle un beso enorme a toda la comunidad ellas cuentan que están al otro lado viéndonos Enrique ¿le quieres decir algo? bueno pues que sigan con esa actividad que sigan contando historias que sigan apoyándose y que sigan ayudando a todo exacto a todo el grupo de madres tan conscientes y tan fuertes y tan resilientes yo creo que le tenemos que pedir a todas las mamás que están al otro lado que sean conscientes de que realmente sí que pueden hacer algo ¿no? sí que ese comentario ese mensaje a cada una de ellas ese like esa ayuda a esa mujer que tienen cerca en el trabajo en la oficina en la calle en el barrio ayudarlas ¿no? darle la mano ¿no? preguntarle qué tal estás qué necesitas ¿no? y visibilizarlo yo creo que cada una de nosotras podemos visibilizar estas historias y ser parte de ellas cuentan ¿no? para que la vida siga siendo así de vela como nos han demostrado hoy Marta Esther Silvia y Lidia un aplauso enorme y muchas gracias a las madres aplausos aplausos aplausos